Debajo de lo que conocemos como territorio continental o tierra firme, existe un gran rompecabezas conformado por 15 placas tectónicas que flotan sobre remolinos de roca y magma. Estas placas están en constante movimiento. Datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos estiman que se desplazan a una velocidad de entre 2 y 20 centímetros cada año. Una fuerza que no podemos percibir, pero que genera grandes concentraciones de energía. Con el paso de los años, llega a liberarse de manera violenta. El evento puede ocurrir a varias decenas de kilómetros de profundidad. Cuando las vibraciones llegan a la superficie terrestre, se presenta un sismo. México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas. La de Norteamérica, de Cocos, la placa del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón, en nuestro país se reporta un promedio de 40 sismos por día. Hoy es imposible predecir cuándo y dónde se generará un sismo, pero existen alternativas para mitigar su impacto. Una de ellas es la alerta sísmica, que desde 1991 opera con el respaldo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES. Mediante un centenar de sensores, es capaz de detectar los temblores que se originan en las costas del Pacífico Mexicano. Cuando se presenta un evento que supera la magnitud 5.5, el sistema manda una alerta 50 segundos antes de que llegue a la Ciudad de México. De acuerdo con los especialistas, en las costas del Pacífico Mexicano, existen zonas que durante siglos han concentrado gran cantidad de energía por el choque de placas tectónicas. Una de ellas, el Istmo de Tehuantepec, y la otra, en las costas de Guerrero, por lo que la posibilidad de que otro sismo de gran magnitud se presente es latente. La prevención y saber cómo reaccionar serán nuestras mejores armas. La prevención y saber cómo reaccionar serán nuestras armas.